El Pacto de Unidad ha convocado al décimo congreso del MAS IPCP, esto en la Ciudad del Alto, en mayo para poder elegir a la nueva directiva nacional. En el primer ampliado nacional, el Pacto de Unidad decidió convocar al décimo congreso nacional ordinario MAS IPCP para el 3, 4 y 5 de mayo en la Ciudad del Alto. En este ampliado nacional de los sectores sociales del país, no solo han participado los movimientos sociales, sino también dirigentes nacionales del MAS IPCP, departamentales que también participaron. Y creo que se ha llegado a un acuerdo de que el 3, 4, 5 de mayo del 2024 se lleva el congreso ordinario del MAS IPCP para elegir al nuevo líder y posiblemente ya también ver quién será el próximo candidato presidencial en 2025. El equipo jurídico se encargará de informar al Tribunal Supremo Electoral de la convocatoria y organización del congreso, que tendrá como sede el polideportivo Héroes de Octubre de El Alto. Bueno, yo creo que una vez que se desarrolle la inauguración de este congreso, se va a nominar una comisión de poderes, un presidium, y donde se van a nominar las diferentes comisiones a trabajar, posiblemente haya la modificación de los estatutos del instrumento político para la soberanía de los pueblos. Pero lo que más han indicado los que han asistido a este evento, a este ampliado nacional de los movimientos sociales del país, es que el instrumento político de la soberanía de los pueblos debe volver a sus verdaderos actores.